Camilas y amigos, comunidades allá, en los Estados Unidos, en California, en Guadalajara, en Illinois, en el de donde quiera que nos están viendo, se iniciaron en este gran desfile. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Español, restrictions. la institución, la Escuela Primaria Federal, Presidente Lázaro Cárdenas, de esta cabecera municipal. Bien, a continuación de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, Vicente Guerrero de la comunidad de La Vega, perteneciente a este municipio. Gracias.